Buenos días, estamos en este, nuestro segundo programa de Radio Show de EnBusiness y hoy vamos a tratar de empezar a enseñar a las personas cuál es la imagen que tienen que tener para crear, cuál es la imagen de sí mismos que tienen que tener para poder crear un negocio y para poder ir adelante con él. Muchas veces cuando alguien intenta crear un negocio se encuentra que tiene muchos problemas, que hay muchas dificultades, que no sabe qué hacer, no sabe cómo empezar y queremos dar una pequeña imagen de cómo se puede salvar todo esto entendiendo cuál es la realidad de la situación que tenemos a nuestro lado de manera permanente. A mí me gustaría, Lidia, que leas, buenos días, Lidia, que no te había saludado, pero ya lo estamos hablando acá en directo, la otra tarjetita, la segunda, esta. Que me leas esta para que nuestros oyentes, nuestros televidentes, nos puedan entender de qué estamos hablando. Ok, buenos días. Les voy a leer, este, dice, La piedra, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor destruyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliath y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombro. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Es una descripción maravillosa de lo que, de las diferencias que puede haber dependiendo de la forma de entender o de la forma de comprenderla. Diría, se equivocó en una cosita que vamos a corregir, porque nos dijo que el emprendedor destruyó con ella, y no la que sí, el emprendedor construyó con ella. Pero bueno, de alguna manera podría haber destruido también, o sea, cuando se tira un edificio, pues utiliza una piedra o una bola gigante para poder destruir el propio edificio cuando se está derribando. Entonces, el mismo elemento es capaz de crear muchas cosas diferentes dependiendo de cómo lo utilicemos y de cómo sea nuestro ingenio para poderlo hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que descubrir cuál es ese ingenio y cómo podemos llevarlo a la práctica. Hoy vamos a presentarles uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestro club de negocios, que es un curso en el que se dicen muchas cosas muy importantes y que se llama Crea tus sueños. Fíjense que la definición es enormemente importante. Crea tus sueños. Tus sueños no son sueños que se quedan ahí, que se quedan en el limbo, sino son sueños que tú puedes crear, que tú puedes llevar a la práctica. Y todo, para que puedas llevarlo, solamente hace falta que quieras hacerlo. Lógicamente, para que tú puedas hacer una cosa de este tipo, a veces hace falta aprender, porque no nos enseñaron cómo crear esos sueños. El curso está disponible para todas las personas, para todos los afiliados de nuestro club de negocios, que lógicamente pueden registrarse de forma gratuita. Y en él se puede descubrir todo lo que puedes hacer con lo que tienes dentro. No necesitas nada más. No hay nada externo que pueda modificar ese conseguir las cosas que tú quieres conseguir. Este curso te ayuda a crear tu proyecto de vida. Ese que te hace realmente feliz. No solamente un proyecto empresarial, sino un proyecto de vida. Lidia nos va a leer un poquito más de qué es el contenido de este curso y después comentaremos sobre él. ¿Sabes cómo conseguir tus sueños? Quizás aún no tienes claro ni siquiera cuáles son. Quizás sientes que quieres hacer algo diferente, pero no sabes qué. O quizás, si los conoces, pero te falta la parte práctica, el cómo convertirlos en un proyecto de vida. Lo más interesante es que te ayuda a averiguar qué quieres en realidad. Te enseña las claves que siempre debes recordar en la creación de tu proyecto de vida. En la segunda hojita tenemos algo también interesante para poder indicar. En lo que acaba de decir Lidia, de alguna manera, estamos viendo que este proyecto, este curso que nosotros tenemos a disposición para todos nuestros afiliados, para todas las personas que se quieran involucrar con nosotros en este proyecto, es un curso práctico, es un curso que te va a hacer que tú crees que vayas adelante, que tú puedas crearlo, pero te vamos a dar todas las herramientas para que puedas seguir con ello. No es un curso teórico ni un taller práctico, sino un taller práctico. Aprenderemos a darle forma, a presentarlo y comunicarlo, y conocerás las claves para ponerlo en marcha, realizarlo y hacerlo evolucionar. Efectivamente, con él vas a poder conocer plenamente cómo vas a llevar a la práctica aquellos sueños que tú hayas tenido. Quizá en tu vida has tenido un sueño algún día de crearte una empresa, de hacer un viaje, de tener una pareja, de cualquier cosa, de cualquier parte de la vida, de cualquier elemento de la vida. Bueno, aquí vas a poder aprenderlo porque el que desarrolla al final el proyecto eres tú. Nosotros solamente te enseñamos cómo tienes que desarrollarlo. Y esa es la parte más maravillosa de todo lo que tenemos. Este es uno de los temas que tenemos dentro de nuestro club de negocios, que vamos a ir tocando, vamos a ir viendo, y vamos a dar algunos tips dentro de los programas para que tú puedas realmente saber cómo crear tus sueños. ¿Qué tienes que decir para despedirnos? Porque ya se nos acaba el tiempo de esta cápsula. Sí, no, entren a nuestra página clubdenegocios.com y encontrarán más sobre este tema para poderlos ayudar. Gracias a todos y nos vemos en la próxima cápsula informativa. Gracias.